Más de 4.000 niños entre los 0 y 10 años participaron con entusiasmo en la celebración de la Pascua del Conejo, organizada por la Municipalidad de Punta Línea. Lo que buscamos era esto, están todos compartiendo en los parques, están todos jugando, no hay ningún celular que en la mano, están siendo niños lo que buscamos, una fiesta muy familiar que le hemos querido cambiar un poco. El año pasado optamos por esta apuesta de ir a diferentes plazas y creo que fue todo un éxito, finalmente para que los niños se vinculen más con sus barrios, puedan compartir con más niñitos, así que estamos muy contentos, fueron 4.000 los niños que han sido favorecidos por esta actividad de nuestra Municipalidad junto con el Conejo de Paco. Fueron cinco lugares en la capital de la región de Magallanes en donde se desarrolló la actividad que estuvo acompañada por buenas condiciones climáticas. Muy linda, en verdad para los niños porque lo pueden disfrutar, disfrutan, comparten. ¿Qué te parece la colación que les han entregado? Los huevitos. Muy lindo porque es un regalo para los niños. Tiene la Pascua de Conejo y la Pascua de Conejo. Sí, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te entregaron un regalo, no? Sí. ¿Cómo lo has pasado? Bien. ¿Y qué te parece el Conejo? ¿Lo estás esperando? ¿Lo viste ya? Sí, ya tengo huevos en la casa. Bien, acá, divertido. Sí. ¿Sabes por qué se celebra esta Pascua de Conejo? Eh, no, solamente... ¿Con los niños, con los huevitos? Igual recibiste huevitos en casa, ¿o no? Eh, no, no. ¿Solamente esta colación? Sí. ¿Viene? ¿Cómo lo has pasado hasta el momento? Bien. ¿Qué es lo que has podido ver? Eh, mi casa, muchos huevos. ¿Sí? ¿Recibiste hartos huevitos? Sí, hartos. ¿Y acá también están los... El Conejo? Sí. ¿Has podido compartir con el Conejo, con los otros personajes? Sí. Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Y qué es lo que... ¿Viniste a ver al Conejo? Sí. ¿Oye, y recibiste huevos en tu casa también, o solamente acá? Sí, muchas. ¿Muchas? ¿Y cómo estás contento, no? Sí. ¿Ya has visto con los personajes? ¿Qué? ¿Viste al Conejo ya? Sí. Sí, llegó el Conejo por tu casa, ¿no? Y acá también... Ah, mira, y todo lo que tienes. ¿Y qué te parece la actividad? ¿Cómo la has pasado? Bien. Bien. ¿Te gustó? ¿Con esto? ¿Y viste los personajes ya? Sí. ¿Y con quién andas? Con mi mamá y mi papá. ¿Con tu mamá? Sí, recibí. ¿Y qué te parece ya que se está desarrollando esta actividad, la música, los corpúreos? Me parece divertido para mí. Sí. Y saludos para mi amigo Dante, que está en el Liceo de la Escuela Argentina. En esta instancia, los pequeños además pudieron disfrutar de música, baile, entretención, del Conejito de Pascua y otros personajes infantiles.